¿En qué quedamos? Por fin, me quieres o no me quieres, si estás cansada de mí, más vale que no lo niegues, porque ocultar la verdad, mintiendo no ganas nada. Si te quedas o te vas, mi amor no te pide nada, la verdad en el amor es mejor, aunque nos duela, que engañar al corazón y vivir de una quimberra. ¿En qué quedamos por fin? ¿Me quieres o no me quieres? ¿Para qué tanto fingir? Si al fin de amor nadie muere. ¿En qué quedamos por fin? ¿Me quieres o no me quieres? ¿Para qué tanto fingir? Si al fin de amor nadie muere.